En mi cabeza, en mi cabeza, va dando vueltas Un saludo al duro y la cumbia con amor No sé por qué ella no quiere salir Parece que me gusta estar aquí Por más que intento que salga a pasear Aquí dentro se quiere quedar, parece Le digo que salga a ver las flores Que vea el mundo que hay fuera de mí Pero no quiere, no quiere escucharme De aquí dentro no quiere salir En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, va dando vueltas Me dijo que no se va a ninguna parte Que ya encontró lo que andaba buscando Tiene un altar dedicado a ella Que la hace sentir todo el tiempo bella Y sigue, y sigue, y sigue Comiéndome el coco Me dijo que la llave se la tragó Dice que se va a quedar por siempre En mi cabeza y en mi corazón En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, va dando vueltas En mi cabeza, sigue tu chorita En mi cabeza, sigue esa negrita En mi cabeza, va dando vueltas Ah, vuelta Ah, vuelta Te gusta, te gusta estar en mi cabeza Ahí mi negra, que pa' ti te hecha Como te gusta, todo el estar Como me gusta, hay que estar ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? De una vez, de una buena vez Ay, ¿por qué no, por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? De una buena vez ¿Será porque te gusta? ¿Será porque te gusta? ¿Será que, será que, será que te gusta estar adentro mío? En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, va dando vueltas En mi cabeza, sigue tu chorita En mi cabeza, sigue esa negrita En mi cabeza, va dando vueltas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal!